3, 2, 1 It's the number 1 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 6, 7, 8 5, 6, 7, 9 5, 7, 9 6, 7, 8 7, 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9 ¡Oye, oye, oye! ¡Asusión más rico que haya! ¡Qué bueno, qué bueno está hecho ahí! ¡Vamos! ¡Oye, oye, qué pasa, eh! ¡Una tremua! ¡Venga, que le vamos a dar otro poquito de disfrutar con esto, eh! ¡Perdónenme de abajo! ¡Oye, oye, oye! ¡Vamos! ¡Qué tropías que mandó! ¡Qué carácter! ¡Perdónenme de abajo! ¡Vamos! ¡So, we're running our own way! We're running our own way! ¡So, we're running our own way! We're running our own way! ¡Creech, oye! ¡No! 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 ¡No ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!